Hoy volveré a expresar todo el amor que sentí Quiero volver a amar y sentirte junto a mí Sí, sí Quiero volver a expresar todo el amor que sentí Quiero volver a amar y sentirte junto a mí Quiero con mi sonido alegrar tu corazón Son mis propios latidos que dan vida a mi canción Una nota lejana, solitaria como yo Que dio música a mi alma y la lleno de color Hoy volveré a expresar todo mi amor con mi música Quiero que tú la escuches y escuches mi voz Hoy volveré a expresar todo mi amor con mi música Es un lindo homenaje que da el cielo del corazón Hoy volveré a expresar todo el amor que sentí Quiero volver a amar y sentirte junto a mí Quiero con mi sonido alegrar tu corazón Son mis propios latidos que dan vida a mi canción Una nota lejana, solitaria como yo Que dio música a mi alma y la lleno de color Hoy volveré a expresar todo mi amor con mi música Quiero que tú la escuches y escuches mi voz Hoy volveré a expresar todo mi amor con mi música Es un lindo homenaje que nació del corazón Hoy volveré a expresar todo mi amor con mi música Es un lindo homenaje que nació del corazón Suerte 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 solidera Si, si ¡Suscríbete al canal!